En Villahermosa, Tabasco, un cuerpo fue visto flotando sobre la laguna de las ilusiones, donde un cocodrilo ya lo jalaba del brazo tratando de llevarlo a una zona profunda. Elementos de la Fiscalía General del Estado de Tabasco ya se encuentran investigando el fallecimiento del hombre. Bomberos y Protección Civil de Tabasco rescataron el cuerpo a través del uso de una lancha con motor y fue puesto al servicio médico forense.